En la zona veredal de La Elvira, municipio de Buenos Aires, norte del Cauca, se llevó a cabo el acto de entrega del 30% de las armas personales de las FARC, para completar así un 60% y el 40% restante a ser dejado el próximo 20 de junio. A los componentes de gobierno y de FARC y a la UNIPEP, cuyo desempeño impecable ha contribuido al éxito de Este Cés el Fuego y al fortalecimiento de la confianza entre quienes hace muy poco tiempo todavía se combatían unos a otros. Al evento estaba invitado, entre otros, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, algunos integrantes de la Comisión de Paz del Congreso, pero ninguno pudo llegar por el mal clima reinante en la zona, a pesar de los dos intentos de aterrizaje del piloto del helicóptero oficial de presidencia. En abril se inició la transferencia del armamento a la misión de las Naciones Unidas y este mes de junio somos testigos hoy de la etapa final del proceso. La dejación de armas individuales con 30% de estas armas ya almacenadas en los contenedores de la misión, la llegada a las zonas y puntos veredales de 2.800 milicianos que realizarán su tránsito a la vida legal y la aceleración de la extracción de caletas. Ahora todo depende de la implementación de los acuerdos, sobre lo cual se han escuchado reiteradas quejas por los retrasos. Las FARC entregarán sus últimas armas, las caletas y darán el paso para convertirse en partido político. Una zona que en el pasado sufrió las consecuencias dolorosas del conflicto armado interno y fue escenario de la confrontación. Durante el evento se hizo un acto simbólico de entrega de certificados a los guerrilleros que entregaron sus armas de mano, las cuales quedaron depositadas en contenedores de la ONU, luego serán fundidas para elaborar monumentos y estatuas.